El Salmo 97 Hoy toca el Salmo 97 Todos contestaremos Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la Casa de Israel Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos, aclamen los montes Al Señor que llega para regir la tierra Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Y para ambientar también la conferencia de hoy Escarbando en las obras de San Francisco aparece una oración Que la vamos a leer y la vamos a ir interiorizando en el silencio de este minuto Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios Todo bien, Sumo bien, Total bien, que eres el solo bueno A ti te ofrezcamos toda alabanza Toda gloria Toda gracia, todo honor Toda bendición Y todos los bienes Hágase Hágase Amén Y a continuación toca presentar al ponente Que por supuesto para estas ocasiones pedimos un currículum sencillo Un currículum breve Y Miguel Ángel Lavilla pues nos ha hecho caso Fray Miguel Ángel Lavilla Franciscano Nació en 1959 En Valdehorna, provincia de Zaragoza Actualmente reside en Teruel Es decir, que ha vuelto a sus orígenes Doctor en teología Ha enseñado teología y espiritualidad franciscana En la Facultad de Teología de Valencia Sección Dominicos Y en la Universidad de la Antonianum de Roma Donde impartió cursos sobre las primitivas biografías de San Francisco y de Santa Clara También ha trabajado en la formación inicial de los hermanos franciscanos en la provincia de Valencia Aragón y Baleares Y en otros oficios Profesor de enseñanza básica Vicario parroquial Secretario provincial Director del Colegio Mayor Universitario de la Concepción de Valencia Es decir, que experiencia tiene un rato Hasta el año pasado y durante diez años Ha sido director de la revista Selecciones de Franciscanismo Dedicada a divulgar la espiritualidad franciscana Ha publicado varios trabajos Y ha impartido seminarios y conferencias sobre espiritualidad franciscana en España En Italia Y en Argentina En la actualidad sirve como párroco en Teruel Y recogiendo un texto también de San Francisco Yo le iba a recordar como si también a él fuera dirigida la carta de San Antonio La carta a San Antonio En el que San Francisco le dice A fray Antonio, mi obispo Él le llamaba a mi pequeño teólogo El hermano Francisco Salud Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos Con tal que en el estudio de la misma No apagues el espíritu de oración y devoción Espero que esta conferencia nos ayude a descubrir este mismo espíritu Y que lo que nos aporte Nos mantenga a todos también en el espíritu de oración y devoción Tiene la palabra Pues muchas gracias sobre todo por esas palabras Que ya me dejan edificado Ya tengo para rumbearla durante un tiempo Paz y bien a todos vosotros Gracias por vuestra invitación A compartir con vosotros esta tarde Esta preparación que estáis haciendo De cara al año teresiano O que bueno Estas jornadas también las habéis hecho otros años Gracias por vuestra invitación Que me ha permitido volver a Valencia Donde pues he pasado tantos años de mi vida En diferentes épocas El asunto que vamos a tratar Se ubica dentro de un espacio temporal Llamado la Edad Media Acerca de la cual quisiera hacer tres observaciones Que son necesarias recordar En primer lugar La Edad Media es un periodo muy extenso De qué medioevo hablamos A qué edad media nos vamos a referir Y por último Recordar que el hombre medieval Era un hombre Una mentalidad teocéntrica La Edad Media es un periodo muy amplio Que va desde las finales del Imperio Romano Hasta el descubrimiento de América Pues de, fijaos, desde el siglo V Hasta el siglo XV O desde la muerte de Gregorio Magno Que viene a ser el final de la Patrística Siglo VII Hasta la conquista Sí, la caída del Imperio Bizantino Y la conquista por parte del Imperio Otomano En 1453 Son muchos siglos Por lo tanto Vamos a reducir El tema a tratar A mí se me había propuesto El siguiente título La espiritualidad del medioevo Monacato Ordenes mendicantes Religiosidad laical Norte de Europa Y al final Pues lo dejamos En espiritualidad del medioevo Ordenes mendicantes Y religiosidad laical Pero como franciscano Tenía un cargo de conciencia No hablar de los precedentes Prefiero hablar de lo anterior Y de San Francisco Si luego me queréis preguntar Pues ya hablaremos Pero creo que nos vamos a centrar Sobre todo en el siglo XII Que es fundamental El XIII evidentemente Claro que es esencial Pero no se puede entender Lo que acontece en el XIII Sin repasar Los acontecimientos claves del siglo XII ¿De qué medioevo lo hablamos? Todos nosotros Hemos escuchado Por ejemplo Ese es un hombre medieval Como un desprecio Un insulto Para referirse Que es un bárbaro Que no sigue la razón Que es un atrasado Es un calificativo injusto Un perjuicio El medioevo No es ninguna edad oscura Es falso Falso Ahora nos encontramos Con que hay una feria medieval Un mercado medieval Con que no sé qué grupos Van a la Edad Media Para decir que su región En la Edad Media Ya era una nación El recurso al medioevo Pues para Fomentar el comercio De una ciudad Para sustentar Unas ideas De tipo Político Para sustentar Una historia Pero Como una excusa Encontramos libros Acerca de la divulgación Divulgativos Sobre el medioevo Muchos libros De carácter esotérico Mistérico Donde se recurre El medioevo Para colocar Todo aquello Que nos gusta imaginar Del pasado más oscuro Como si el medioevo Fuese pues Una época De princesas Y príncipes De caballeros El descubrimiento Del medioevo En nuestro tiempo Parece ser el puerto De una isla Que no existe Donde el hombre Va a buscar Otras dimensiones De sí mismo O el lugar Donde recurre A los mitos infantiles O donde escapa Del tiempo presente Porque este presente Le tiene mucho miedo Y entonces Se hacen Las recreaciones De las bodas de Isabel Porque las bodas de Isabel Aquello era precioso Eso no existió Pero se está reflejando Lo que somos nosotros ahora Este recurso Al medioevo Y su exaltación Podría ser debido A la nostalgia De una época Caracterizada Por más seguridades O puntales ideológicos Que la contemporánea En la que el hombre Parece condenado A la autodeterminación Que a pesar del progreso Parece perdido Víctima de sí mismo Y condenado A una invencible Angustia existencial En el fondo Parece latir en el hombre Cada vez con más fuerza La necesidad De una relación Con una realidad O verdad Externa Autosuficiente Capaz de atenuar O pulir Las asperezas Del relativismo cultural Vigente Y esta constatación Nos lleva A la última observación El hombre medieval No solamente era Un hombre que creía en Dios Sino que para él Dios estaba en todo El hombre medieval Podría ser un pecador Podría ser hasta un hereje Pero era creyente La Biblia Era el libro Que servía para todo La llave que abría Todas las puertas Respondía a todas las preguntas Era el libro Donde se aprendía a leer Se aprendía a leer A través de los salvos Ahora bien No quiere decir Que durante Ocho siglos Esta imagen de Dios Fuese siempre idéntica Los diferentes rasgos De la espiritualidad Del medio ego La evolución Va pareja A la evolución Que se tiene De la imagen De Dios Y sobre todo De Jesucristo Como intentaré Pues mostrar Rasgos generales De la espiritualidad Cristiana Durante los siglos VIII Y XI El cristianismo En estos siglos Se ve reducido A prácticas externas Y a la obediencia De un catálogo De preceptos Y se constata La diferencia Entre esta espiritualidad Y la de los padres De la iglesia Nos encontramos Con una sociedad Fuertemente jerárquica Donde los soberanos Los emperadores De la dinastía Carolingia Lo que intentan Es Gobernar a la iglesia Como gobierna La sociedad laica Y esto Pues trae Sus consecuencias Vamos a Detenernos En algunos rasgos De esta espiritualidad O características De la espiritualidad Del siglo VIII Hasta el siglo XI El monacato La expresión cristiana Por excelencia Hasta el siglo XII Prácticamente Es la vida monástica Una vida monástica Que se distingue Por seguir La regla de San Benito Y que como norma La vida tiene El hora y la vora La oración Y el trabajo No quiere decir Que todos los monasterios Sigan Exclusivamente La regla De San Benito Sino que esta regla La traducen En unas costumbres O constituciones Y hacerse monje Entrar al monasterio Es entrar En la escuela Del servicio A Dios La espiritualidad monástica Se distingue Por estar centrada En el servicio A Dios A través De la oración Sobre todo De la liturgia Del trabajo Otra de las características De esta espiritualidad Es el recurso Al Antiguo Testamento Especialmente Para moralizar La vida De los cristianos Se recurre Al Antiguo Testamento Y así La liturgia Pues se ve Muy sometida A los preceptos Del Levítico Por ejemplo Nos encontramos Con una vida cristiana Más regida Por normas Y por obligaciones sociales Que por una adhesión Personal De fe Preeminencia Del culto litúrgico Y su ritualismo Las personas La gente Asiste a la misa Como si fuesen Unos espectadores El latín Tiene dificultades Para comprenderlo La liturgia Se ha recargado De muchos Gestos Y símbolos Que la gente No entiende Por lo tanto Para la mayoría De los bautizados Esto es incomprensible Las exigencias morales De la fe cristiana Y de la penitencia tarifada ¿Qué es lo de la penitencia tarifada? Pues que en este tiempo Nos encontramos Con una transformación En el sacramento De la reconciliación Hasta un tiempo Determinado en la iglesia El sacramento De la penitencia Que forma parte Esencial De la vida cristiana Y por lo tanto De la espiritualidad Porque una de las cosas Que tenemos que presente Es que la espiritualidad Es la de todo cristiano Todo cristiano Es la vida con el espíritu La vida del espíritu No es solamente De unos pocos Entonces el sacramento De la penitencia Es un cauce Eran Unas celebraciones Que se hacían Cuando llegaba El obispo al lugar Y eran Unas celebraciones Comunitarias Como el obispo Cada vez Tardaba más A pasar por los lugares Como resultaba Más difícil La administración Del sacramento De la penitencia Se recurre A un sistema De tarifación Este pecado O esta falta Corresponde A esta penitencia Y esto duró Durante muchísimo tiempo Pero esto sirvió Para que muchos cristianos Siguiesen siendo cristianos Y no abandonasen La fe cristiana Persistencia De la superstición Sobre todo Entre el pueblo Habéis oído Hablar seguramente De la práctica De las ordalías La prueba del fuego Para ver quién dice La verdad O del agua ¿Qué quiere decir esto? Por una parte La superstición De la mayoría De la gente Pero también El convencimiento De que Dios Actuaba De una manera Automática Restableciendo La justicia Diciendo Lo que es verdad Lo que es mentira A través De acciones Asombrosas Como alguien Que se podía salvar De haberle puesto Un hierro caliente Rusiente Encima Del brazo Un Dios Juez Y onipotente Para la mayoría De las personas Fijaos En los tímpanos De las catedrales Los mosaicos Los frescos Los ábsides Dios aparece Como un emperador Como un emperador Y esta es una imagen De Dios Que va a dominar Durante mucho tiempo Y que va a determinar La espiritualidad Porque si la espiritualidad Y la relación con Dios Pues imaginaos Será la relación Del siervo Con el Señor Fijaos en nuestras oraciones De la misa Algunas están muy bonitas Pero el lenguaje Corresponde realmente A este tiempo El lenguaje Son traducciones del latín No decimos Acoge el alma De tu siervo Etcétera, etcétera A finales del siglo X Asistimos a la desintegración De las instituciones carolingias Y al nacimiento De lo que se va a llamar El feudalismo Un sistema Social Político Económico Peculiar En medio de la crisis En medio de la crisis Que padecía la iglesia En parte Por la implantación Del feudalismo Las encomiendas Investuras Intromisión Del poder temporal La conversión De los obispos En grandes señores Los obispos Pues establecían Iglesias en sus territorios Eran propietarios Terratenientes Escogían a las personas De su servicio Generalmente criados Siervos Para ser los sacerdotes De las capillas O de las iglesias Pues personas Que crecían De cultura De formación Y también Pues su moralidad Dejaban mucho que desear Todo esto influyó Negativamente Porque cuando se habla De la crisis No solamente Nos referimos A esa crisis Del pueblo De la gente De los bautizados En general Sino que el clero Estaba sumergido En una crisis Muy grave Y Todo influía Sigue Sigue Diríamos Predominando La espiritualidad Monástica Y el modelo ideal Del cristiano Era el monje Y el camino Que conducía La santidad Era La de hacerse monje Sea a principios Del siglo XI Cuando se distingan En la sociedad Tres órdenes Oradores Caballeros Y trabajadores Un esquema social Que de alguna manera La gente O los Que teorizaban Sobre esto Veían en ello Un reflejo De la estructura Celestial Cada uno Cumplía Cada categoría Su función Y su misión Pero Fijaos Que los oradores Aparecen en primer lugar Porque tenían La primacía El hecho Que aparezcan En primer lugar Y para estas Para las otras categorías Era esencial Porque eran los que rezaban Los que intercedían Para poderse salvar Los caballeros Se dedicarían A la Defensa Al establecimiento De la paz De la justicia Y los trabajadores A trabajar la tierra Sobre todo Pero los que rezaban Rezaban por estos Para que estos Se pudiesen salvar En la tradición Monástica Nos encontramos Con una reforma Muy importante Que es la de Cluny Para los monjes Lo importante Era la obra de Dios Opus Dei Los monjes Dedicaban La mayor parte De su tiempo Y de sus energías A la oración personal A la lectura Meditación De ser de escritura Y al oficio litúrgico Coral Y el trabajo Ocupaba un lugar secundario De aquí es donde Va a venir Uno de los problemas Que va a tener La tradición La espiritualidad monástica Para poderse dedicarse A la liturgia Necesitaban tiempo Para disponer de tiempo Necesitaban personas Que proveiesen Del alimento Del sustento diario La gente Los poderosos Veían en los monjes Que eran gente Entregada a Dios Y que rezaba por ellos Pues les concedía tierras Les regalaba tierras Para que rezasen por ellos Por sus difuntos Así la sabadía Y los monasterios Fueron Haciéndose Cada vez Propietarios De más extensiones Más ricos Esto es una paradoja Una contradicción Pero es así Los monjes No tendrían Grandes propiedades Porque las tuvieron Desde el principio Sino porque Las personas Se las iban concediendo Para que rezasen Por ellos Y por sus difuntos Porque Ellos sabían Que no tenían Ese contacto Con Dios Como lo tenían Los monjes El deseo de Dios Al monje Le mueve Un ferviente Deseo de Dios Y alcanzar La patria celestial De ahí la centralidad De la oración Personal y comunitaria Bueno En el trabajo Para trabajar Los campos Aparece una figura Que se llaman Los conversos Que No son monjes Plenamente Pero participan De los beneficios Espirituales Del monasterio El deseo Del Dios Y el desprecio Del mundo Serán características De la espiritualidad Monástica El desprecio Del mundo Es la separación Del mundo Pero al mismo tiempo Es chocante Porque los monjes Son los que van A abrir los caminos Los que van A roturar Grandes extensiones Los que van A hacer A Europa Más grande Y eran los que Se habían ido Del mundo Pero así sucedió La reforma De Cluny Va a influir También en la reforma De alguna manera O va a contribuir En la reforma Gregoriana Se llamaba así Por el Papa Gregorio Pero en la reforma Gregoriana Entran Otras personas Otros factores La reforma Gregoriana Perseguía La reforma Del clero Sobre todo Ya desde mitad Del siglo XI Se observa Un poco Por todas partes Que algunos Fieles ponían En duda La validez De los sacramentos Administrados Por sacerdotes Casados O amancebados Era un problema Muy grave En aquel momento En Milán Alrededor de 1050 Los patarinos Fueron más lejos Llegando a boicotear Los oficios Celebrados Por sacerdotes Nicolaitas Es decir Que Recurrían A los sacramentos Para enriquecerse O mejor dicho Que traficaban Con los sacramentos Entonces Estos Obligan A los sacerdotes A respetar La castidad Porque para Estos grupos Son laicos Algunos de ellos Terminan la herejía Pero al principio Empiezan con buena Voluntad Para estos Patarinos Pues era esencial La honestidad De los que Administraban Los sacramentos La espiritualidad Del siglo XI Y más allá No solo En los clérigos Sino también Entre los fieles Se distinguirá Por considerar La vida cristiana Como una lucha Entre el bien Y el mal Una lucha espiritual Concepto Que viene ya Seguramente Lo habrán dicho aquí De la época patrística Este combate espiritual Se realiza A través De que medios La oración El ayuno Las penitencias corporales Incluso extremas Licílicios Y todo eso San Francisco Todavía Tiene esta mentalidad Él personalmente Él personalmente La limosna Las peregrinaciones Las peregrinaciones Eran muy peligrosas Era una penitencia En todos sentidos Ya lo veremos La participación En las cruzadas Esta lucha Espiritual Persigue alcanzar No solo La propia salvación Sino también La salvación De los demás La lucha Contra el propio egoísmo Contra los propios pecados Lleva aparejado El transmitir De alguna manera Al que está a tu lado Al que estaba Al lado de estas personas La salvación De parte de Dios Otro reflejo De esta mentalidad Lo encontramos En la caballería Que llega La institución Del caballero Llega a ser Hasta una especie De sacramental Tras recibir La investidura Según el ceremonial Litúrgico El caballero Se compromete A comportarse Como soldado De Cristo San Martín De Tours Que es antigua De esta época Es el soldado De Cristo Y es el prototipo Del santo Las vidas De los santos Muchas Se van a construir Se van a redactar Tomando como calco La vida De San Martín Y San Martín ¿Y San Martín Que era? Un soldado Que partió Su capa Con un pobre Lo tenéis ahí Bien reproducción Ahora tenéis Una reproducción Antes teníais El original En la iglesia De San Martín La espiritualidad Escatológica Y sus efectos Renovadores En torno Al año 1000 Se provoca O se genera Un pánico Terrible Porque muchos O algunos Anunciaban Que el mundo Se iba a acabar Y por tanto Si acababa Pues unos Tomaron camino Otros otro Y las reacciones Fueron Sorprendentes Muchas veces De miedo De terror De miedo De terror Al juicio final Donde este Dios Onipotente Y va A imponerse Pero también Este Esta esperanza Acerca del final Del mundo Genera Unas fuerzas Que al final Van a ser positivas Por ejemplo Pues van a Van a surgir Grupos Como la Camáldula Que hace de la huida Del mundo Un medio Para Para practicar La pobreza efectiva Y de la peregrinación En el siglo cristiano Pedro Damián Un ermitaño Que sea uno de los impulsores De la reforma espiritual Del creio Y de los laicos Vamos a pasar Al siglo XII Que es Creo que Lo más importante Para nosotros El siglo XII Se caracteriza Por una espectacular Transformación Quien cree Que el medioevo Es uniforme Por eso he hecho Esas observaciones Al principio Se equivoca Son muchos siglos Son Seis siglos O más Y en esos seis siglos Acontecen Muchísimas cosas A nosotros Nos imaginamos Como si todo Permaneciase inmutable La iglesia El papado Las organizaciones Económicas O políticas Nada de eso En el siglo XII Se producen Unas transformaciones Increíbles Imaginaos Que el campo En el campo Se empieza a producir Más Porque se utiliza Otro tipo de arado Porque se utiliza El caballo Para arar Porque se utiliza El agua Para mover Los molinos Y así poder moler Más Hacer más harina Hay una expansión Demográfica Se difunden Nuevas técnicas El desarrollo Como he dicho De la producción Agrícola Y artesanal Aparecen nuevos Trabajos El poder feudal Va entrando en crisis Y los campesinos Empiezan a gozar De más libertad Aparecen Campesinos Con trocitos De tierra Propios O casi propios Que pueden De eso Hacer Negociar Comerciar Que antes no podía Las ciudades Que prácticamente Estaban en mínimos Renacen Aparecen Nuevas categorías Sociales Y profesiones Se intensifica El comercio Fijaos Que hasta ahora La forma de pago Generalmente Era a través Del trueque Tú me das Un pan Yo te doy Una herramienta Por decir algo Un ejemplo Muy simple Empieza A usarse El dinero Hasta entonces Pues prácticamente No No se conocía Muy poco Circula El dinero Y esto Es muy importante Porque Los grupos Pauperísticos Que surgirán En el 12 Finales del 12 Principios del 13 Las reacciones Que tienen Al dinero Por ejemplo Francisco de Asís Es porque el dinero Genera más pobreza O genera La avaricia La codicia Los pecados Un pecado capital Nuevo Va a romper Las relaciones sociales También va a generar Otros aspectos Positivos Este desarrollo Económico Traerá muchas Mejoras Para la población Pero también Aumentará la distancia Entre los ricos Y los pobres Antes el pobre Era el débil Ante el poderoso El que no tenía Fuerza Ahora Es el indigente Aquel que no tiene Los medios Para mantener Su rango Por ejemplo El caballero Que es pobre Es aquel que le faltan Las armas O el caballo El clérigo Que es pobre Es aquel que no tiene Libros El campesino Sin arado Es un campesino pobre Este asunto Del dinero Como os he dicho antes Va a ser fundamental Para entender El nacimiento De las órdenes Bendicantes Hasta este momento Las ciudades No sé si Algunos de vosotros De aquí Supongo seréis de pueblo Pues como Nuestros pueblos Sucedía hasta hace 50 años Alguien se ponía Enfermo Aunque no tuviese A nadie De familia carnal De sangre Tenía los vecinos Alguien le faltaba De comer Tenía un trozo De pan Pues En la Edad Media Con la aparición Diríamos Del comercio El auge De las ciudades Etcétera Del dinero Se va perdiendo Lo que hoy Llamamos Solidaridad Aparecen Nuevos pobres Pobres que van De ciudad en ciudad Pidiendo Pidiendo Para poder Sobrevivir Cosa que antes Esto no era Tan frecuente Por otra parte Por otra parte Como dice Genicot Las exigencias Espirituales Aumentan En la medida En que se solucionan Las dificultades Económicas Ante este auge Económico Ante este desarrollo Pues aparecerán Nuevos movimientos Religiosos Espirituales También aumentan La movilidad De la gente Para ir A las cruzadas En la búsqueda De escuelas Y maestros O nuevas tierras Para trabajar Para ir a Roma O a un concilio O de peregrinación La iglesia Va adquiriendo Una mayor autonomía Respecto al poder temporal Consecuencia De la reforma Gregoriana Surge La poesía Cortesana Habéis oído hablar De los trovadores Que no solamente Cantan el amor divino Inspirados En el cantar De los cantares O loas a la virgen Sino también El amor humano Terreno En el campo cultural Teológico Hay un cambio Se pasa De la teología Monástica A la teología Escolástica La monástica Se caracterizaba Por buscar A través de una lectura De una meditación De la palabra La contemplación Y la alabanza divina A través de La lectura De la palabra De Dios Y la escolástica Va a perseguir La respuesta A las preguntas Que se hace Al texto sagrado O a los textos De los padres De la iglesia A través del recurso De la filosofía Y de la lógica De manera especial A través De Aristóteles Que esto traerá Otra serie de dificultades En el siglo XIII Pero que como este Nuestro tema Esta tarde Lo dejamos de lado Y aparece la universidad A principios del siglo XIII Surge La universidad ¿De qué surge La universidad? Pues de la evolución De unas escuelas Que nacen Junto a las iglesias Y especialmente Al lado de las catedrales Escuelas catedralicias Muchas de ellas Regentadas por canónigos Regulares En concreto La universidad De París Que viene a ser De las primeras Nace de la fusión De dos escuelas Catedralicias O mejor dicho De Notre Dame De la escuela De Notre Dame Y otra escuela Que existía Llamada En otro lugar De Santa Genoveva En Santa Genoveva El Papa Les da un estatuto A los profesores Y a los estudiantes En una carta Y la llama Universitas Magistrorum Y de aquí Viene el nombre De universidad Siglo XIII En el ambiente sociocultural Descrito Muy someramente Y muy rápidamente Porque si no No tendríamos tiempo Se enmarca La vida espiritual Que será Como la masa Que fermentará En diferentes manifestaciones O formas religiosas Que después germinarán En la primavera franciscana Y en el nacimiento De los freles predicadores Es decir En las órdenes mendicantes Sin esta masa No podemos entender El resultado O sea El pan Viene La fermentación De la harina Pues esto parece Es algo parecido Las diversas reformas Y el nacimiento De nuevas órdenes Tienen en común La exigencia De autenticidad Y de personalización De la vida religiosa Esta va a ser Una de las características Fundamentales La personalización Se forma Parte de la iglesia Pero sobre todo Uno es responsable De sí mismo Y de los demás ¿Y cómo se busca Esta autenticidad Y esta personalización? Pues a través De una vuelta A las fuentes Especialmente A la sala de escritura Al evangelio A Cristo A Cristo A la vida De Cristo Las diferentes experiencias Religiosas Del siglo XII Se caracterizan Por la voluntad De volver a la pureza Original del cristianismo Por ejemplo Y sobre todo De la comunidad De Jerusalén Descrita En el libro De los hechos De los apóstoles El modelo Que esta gente va a seguir Los gurús Que van a seguir Es la comunidad De Jerusalén ¿Qué hacía La comunidad De Jerusalén? Se juntaban Para rezar Tenían las cosas Los bienes En común Daban a los pobres Lo que tenían Compartían Todo lo que tenían Y anunciaban El evangelio En conclusión La vida espiritual Ya no pertenece Exclusivamente A los monjes Y eclesiásticos Es que viene La gran novedad Sino que se abre Al círculo más amplio De los laicos Una de las primeras Señales De esta renovación Se aprecia En las formas Tradicionales Antiguas Es decir No quiere decir Que la vida monástica Desapareciese No, no, no Todo lo contrario Se renueva Y una de las primeras Renovaciones O Signos de renovación En la vida Monástica Eremítica Lo encontramos En el nacimiento De la cartuja Los tenemos aquí Hubo otros grupos Que eran Directamente heréticos Como por ejemplo Los cátaros Eran Dualistas Existe Dios Que ha creado Las cosas buenas Y existe Un espíritu Que ha creado Lo malo Y también Ha creado La materia Y esto sí Que trae Un gran problema Llamados también Albigenses Porque El gran fermento Fue en la ciudad De Albi Francia Y ahí es donde Al pasar Domingo de Guzmán Hacia una misión Que le habían Encomendado Junto con el Obispo de Osma Hacia Milán Se encuentra Con aquella situación Y lo que hizo Despertar Domingo de Guzmán El anuncio De la palabra De Dios De la verdad Revelada Y la necesidad De la preparación Del estudio Para poder hacerlo Para poder argumentar Porque se pasó Una noche Entera Con aquellos Y no el consiguió Convencer Esto le debió Marcar a Domingo Que de manera Que cuando vuelven Después a Osma Él decide Con otros sacerdotes Ir predicando Por ahí Y de ahí Surgirán Los hermanos Predicadores La primera fundación No sean Hermanos Predicadores Sino Un monasterio De monjas Que llamaríamos hoy Monjas De mujeres Que eran Pertenecían A ese grupo Que estaban Entre La ortodoxia Y la torodoxia Mujeres nobles De buena posición Y la llevan allí Para que Pues puedan seguir Sus aspiraciones religiosas Siguiendo Dentro de la iglesia Y esa es la primera fundación Otros grupos Como por ejemplo Durán de Huesca Por hablar De uno De los nuestros Pues este también Tiene problemas Con la iglesia Y otros grupos Como por ejemplo Los humillados Los humillados Están en el norte De Italia Y estos se van A distinguir Por tener Unas comunidades Mixtas Muy interesantes Pero bueno Separadas Mixtas Pero no solamente Hombres y mujeres Sino también De religiosos Laicos Créicos Religiosos Laicos Que van a vivir De la industria Del tejido Y del tinte Los humillados Durán de Huesca Como he dicho Que Inocencio III Lo recibirá en la iglesia En el 1208 Inocencio III Es clave Fundamental Era un canonista De primer orden Y un teólogo También Fue muy importante Escribió Muchísimo Y yo creo Que No sé si Se ha hecho Suficientemente Reconocido Su figura Porque Si en el Sínodo de Verona El Papa Condena A una serie Por ejemplo Condena El Papa Lucio III 1184 Condena A los valdenses A los patarinos Creo que Los patarinos Hemos hablado Ya no recuerdo Creo que sí Hemos hablado La patarina Era Fueron fundados O bueno Seguían Arnaldo de Brastia Este Arnaldo O sea Son patarinos O se llaman Patarinos O arnalistas Buscaban La pureza de vida La suya Pero también querían La de los sacerdotes Que les administraban Los sacramentos Y ahí entró el conflicto Porque empezaron A rechazar Los sacramentos De los sacerdotes Nicolaitas O simoniacos Empezaron Pues a Criticar A jerarquía A enfrentarse Con ella Bueno Pues en el Sinodo de Verona A muchos De estos grupos Se les condena Pero Inocencio III Que tenía Una gran visión Cuando llega Francisco Allí Y sus hermanos Con aquellos Arapos Que no fueron Recibidos Con los brazos Abiertos En la corte Pontificia Más bien Con sospechas Gracias a que estaba El obispo de Asís Que luego por medio De un cardenal De Juan de San Pablo Un cardenal Son introducidos En la curia Este inocencio III Tuvo visión profética Y fue recibiendo Y fue recibiendo A esta gente Y el caso De Francisco Bueno A los de Durán de Huesca Pues les hace Profesar O prometer La profesión De fe Que les habían Hecho hacer Y a Francisco Cuando le pregunta Que lo que quiere A que le dice Que vivir El Evangelio Nuestro Señor Jesucristo El Papa El Papa dice Pero le da el permiso Le da el permiso Para predicar Aún sin ser Clárico Y esto Lo que va Diríamos Este gesto Esta acción Va a ayudar A que Pues La orden De los hermanos Exista Y a que se Pujese en la iglesia Esas transformaciones Que sin eso No se hubiesen dado Porque lo mismo Que aceptó A Francisco Y a ese otro grupo No nos podía haber aceptado Entonces No sabemos Lo que hubiese ocurrido Por cierto Francisco Si que va a tener Una regla Propia Porque Estamos en 1209 ¿Verdad? Ya Termino No, no Solo un segundo Con permiso de ustedes Y yo creo que representar El interés de todos En este momento Yo lo que te pediría Es que a partir de ese momento Te centraras En la figura de San Francisco Y te doy un corte de hora más Vale Vale, vale A partir de ese momento Termino seguido 15 minutos Pero que te centra En la figura de San Francisco Y Y Eso Y que hace También dentro de esa explicación Que hace que San Francisco Renueve la iglesia Por dentro Y sea san Y sin embargo Los otros Sean todo lo contrario ¿Qué hace San Francisco Diferente? Bueno Porque eso nos puede servir Hoy en día Bueno Vamos por dos Termino la cuestión De la regla En el 1215 Hay un concilio Muy importante Es el Se celebra El cuarto concilio De Letrán Y muy importante Por ejemplo Porque se inicia Una campaña En favor De la Eucaristía Que luego Continuará Honorio III La misa Ya hemos visto Como estaba La gente No comulgaba Por la conciencia De pecado Y porque no había Costumbre Comulgaban Una vez al año Si comulgaban Y el concilio Mandará Que se comulgue Una vez al año Como mínimo Y se confiese Luego Honorio III Escribió Una carta Que se llama San Conumlin Que también Insiste En el cuidado De la Eucaristía En la participación En todas las cosas Que no tengan El sagrario tirado Donde se conservaban Las hostias consagradas Etcétera Etcétera Y otras cosas Que no vamos a entrar Francisco se suma A esa campaña Del Papa Y del concilio Porque dice En el testamento En este mundo En este mundo No veo nada De mi señor Que no sea Lo que Los sacerdotes Consagran En el altar El pan y el vino La Eucaristía La regla De Francisco Vuelvo a la regla Como le da La aprobación Verbal En el 1209 Cuando el concilio En el 1215 Dice Que no se admita Ninguna nueva regla Y que las nuevas Instituciones Ordenes Congregaciones Llamadla como queráis Asuman las reglas existentes Tienen que abrazar La de San Manito San Agustín Sobre todo Pero Francisco Como tenía la aprobación oral Tiene una regla Tuve su regla Santo Domingo Se tuvo que acoger A la de San Agustín Y tienen como unos estatutos propios Pero son unas constituciones No es regla La regla de San Agustín La regla de Francisco Es muy importante Al menos la primera Porque es una síntesis De lo que los hermanos vivían Para conocer a Francisco Lo más importante es Recurrir a sus escritos Las florecillas Son muy bonitas Pero Están escritas Más de 100 años Después de morir Francisco Y son Una idealización De la vida de Francisco Y sus primeros hermanos Las florecillas Hay que leerlas Después de haber leído Sus escritos Por ejemplo Cuando nos has leído Esa oración Que para mí Ha sido una grata Sorpresa Pura Porque no todo el mundo Conoce que Francisco Tiene unos escritos Él no era un teólogo Pero es De los pocos santos Que se conservan escritos De Santo Domingo No se conserva nada Nada más que dos cartas Me parece Y eso que era el intelectual Pero de Francisco Se conservan Esos escritos Como son oraciones Y el cántico La mejor predicación A los cátaros Sin nombrarlos Es el cántico Del hermano Sol Todas las cosas Que ha creado Dios Son buenas La materia es buena No hay un segundo Dios Bueno, eso sería Otro tema Pero vamos San Francisco Los escritos Fundamental para entender Su espiritualidad Para él Lo más importante Como cuenta en su testamento En su testamento Los primeros párrafos Son una especie De autobiografía De él Y de lo que vivieron Él y sus hermanos Dice El Señor me reveló Que debía vivir Según la forma Del Santo Evangelio Y para él ¿Dónde está la forma Del Santo Evangelio? Cristo Cristo es la forma El mundo Claro Él no es Dios Y ve a Cristo Desde su experiencia Como cada persona Lo ve desde su perspectiva Él contempla A Cristo Pobre, humilde Y obediente Se ha hablado Tantas veces De la pobreza De Francisco De la pobreza De los franciscanos Pero Si leí los escritos De Francisco Aparece más la palabra Obediencia Que la palabra Pobreza De hecho Para Francisco La pobreza No es otra cosa Que la desapropiación Y alguien Por ejemplo Que se van a gloria De ser pobre Ya no es pobre Y alguien Que se apropie De su propia voluntad Quiere decir Que no sea obediente Ya no es pobre Hermanos menores Entre sí Y de toda criatura Uno de los rasgos Que va a distinguir La vida de Francisco Y sus hermanos Es la fraternidad Entre ellos Y con todos Convivir con los pobres Enfermos Y menesterosos Y vivir del trabajo Y la limosna Especialmente del trabajo ¿Por qué luego Se va a recurrir Tanto a la limosna? Pues porque los hermanos menores Van a aumentar Muchos, muchos Y va a haber Muchos estudiantes Muchas bocas que llenar Y el que estudia No puede trabajar Se recurre más A la limosna Y bueno Pues es una de las Degeneraciones Que tendrá la orden Y luego otra De las reformas Etcétera, etcétera Eso es otra historia Peregrinos y extranjeros En este mundo Es decir Para Francisco Y sus hermanos Este mundo No es la patria Que Dios nos tiene Preparada Sino el cielo Y tenemos que vivir aquí Como De ahí la desapropiación Y la pobreza Pues como peregrinos Y extranjeros El máximo deseo Ya lo he comentado Tener el Espíritu Del Señor Y su santa operación Adorar a Dios Con puro corazón La necesidad De la conversión De la purificación Dios es el bien pleno El todo bien Sumo bien La fuente de todo bien Ahí se entiende Su pobreza El no apropiarse Vivir de cristianos Para ser morada de Dios Para llegar a ser familiares Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Una de las cosas Novedosas Como en otros grupos Al lado de Francisco Irá una serie De personas laicas Que quieren participar De la experiencia De Francisco Y sus hermanos Que luego se convertirá En la tercera orden Franciscana Pues bien Él escribió una carta A todos los fieles Donde habla De la vida cristiana Y donde les dice A los cristianos Mirad Vivir de cristianos Es para llegar a ser Familia de Dios Hijos del Padre Hermanos de Jesucristo Madre de Jesucristo Esposos del Espíritu Para hacer habitación En uno De este Dios Que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo El anuncio de la paz Y la conversión a todos Para que todos puedan salvarse El Señor me reveló Que anunciásemos la paz Hay un historiador Que dice Que Francisco Es la prueba Más eficaz De que las cruzadas Fueron un fracaso Él llegó a ir allí Hasta San Juan de Acre Y aquello Le disgustó mucho Las cosas que vio Parece ser Pero ¿Por qué fue allí? A convertir al sultán ¿No? Porque Francisco Dice que Hay que predicar la palabra Cuando se vea Que es aceptada Si no, no El ejemplo Entonces ¿A qué fue? ¿A predicar al sultán? Que es lo que nos han dicho Los biógrafos Y Yoto Representa La Basílica Superior De Asís No Probablemente fue A pedirle al sultán A rogarle Que dejara pasar A los peregrinos A los cristianos Que iban A rezar A venerar El santo sepulcro Porque es que el sultán Estaba cobrando Unas tasas Tan grandes Que los pobres No podían hacer Esa peregrinación Entre otros A ver No era tan ingenuo Francisco Y aunque era muy penitente No era Si deseaba el martirio Pero no en el sentido De suicidio Ojo Como para ir allí Al sultán A que cambiara De la noche a la mañana Fue seguramente A pedirle Que dejase De cobrar Esas tasas Y a los pobres Les dejase pasar Y termino La verdadera alegría ¿Alguien conoce Ese texto? ¿Me dejas dos minutos? Le dice Francisco Al compañero Hermano ¿Sabes En que consiste La verdadera alegría? Que es lo que Todo cristiano aspira Dice el otro No Dice Pues mira Porque estos Habían salido de Perú Ya Nevando Lluviendo Estaban Ateridos de frío Y congelados Tú imagínate Que ahora llegamos A Santa María Santa María No es la catedral De ahora Es la basílica De ahora Era una Una cabaña Con unos armistas Unos palos Y barro Llegamos ahí a la puerta Y tocamos Pam, pam, pam Soy el hermano Francisco Y el portero no llega No abre Y cuando viene ¿Quién es? Soy el hermano Francisco Y otro hermano Que venimos a hospedarnos Venimos llenos De barro Cambrientos Con frío No os conocemos Vete a saber Quién seráis vosotros Y a los crucíferos Y que orden Cobijo Era por cierto Otro grupo Que estaba allí cerca De estos movimientos Penitenciales De los que no hemos hablado Por cierto Luego recuérdame que hablé De los De los Beguinos De las Beguinas Y los Vegardos Recuérdamelo Porque está también relacionado Con España Dice Francisco Si yo Eso Lo tomo con calma O sea Si no pierdo La paz interior Verdaderamente Esto es la verdadera alegría Pero antes le había dicho Otra cosa Dice La verdadera alegría Está en que Hayan venido a la orden Los príncipes Los obispos Los doctores De la universidad Hayan ingresado Dicen Ahí no está La verdadera alegría Está Que los hermanos menores Han ido a los infieles Y se los han convertido A todos No Está que yo hago milagros Por ahí curo a la gente Y las hago felices Y contentos No La verdadera alegría Está que Yo Reciba esa respuesta Ese rechazo Con paz Interior Y no maldiga al portero Estos son añadiduras mías Eh Perdonad Francisco no necesitaba Tantas palabras Último Francisco ¿Por qué Francisco? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti le dice Fray Maseo Que iba un decamino? ¿Por qué a ti Francisco? No eres guapo No eres alto No eres bello No tienes estudios No eres licenciado No eres doctor No has escrito libros No tienes títulos nobiliarios No tienes acciones en el banco Etcétera Esto no existía Lo añado yo ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti va toda gente ahí? Y además se golpean Incluso algunos Que no son ni buenas personas Se agolpan Para escucharte Para tocarte Y le responde Francisco Mira Hermano Maseo Dios ha mirado El mundo entero Y se ha fijado En el más pecador El hombre más pecador Para decirles a todos Que toda la belleza Está en Dios Que todo el saber Toda la inteligencia Está en Dios Que todo el poder Está en Dios Tenemos solamente Diez minutos Pero los vamos a aprovechar Si ustedes me lo permiten Y me ayudan Entonces Como tienen ustedes Este esquema Que es estupendo Ustedes Pueden hacer Las preguntas Que consideren oportunas Por ejemplo Sobre San Francisco O sobre Santo Domingo Que es lo que Hemos ido más a pisar Al final Pueden hacer Las preguntas Que no hay más oportunas Basadas en el esquema Es decir Tienen ustedes ya aquí Algo Una pista Para hacer preguntas ¿Alguien desea hablar? Sí Sí Aquí Hola Hola Gracias Hola Esto es un video De una cosa Que es desde Que Gracias Me sorprende una cosa ¿Dónde está la mujer? La mujer espiritual Las ansias espirituales De las mujeres Desde el siglo VII Al siglo XII Usted ha hablado De hombres Los caballeros Muy bien Y las mujeres espirituales ¿Dónde estaban? Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Sabe Gracias Gracias por su atención Porque tiene toda la razón Cuando he hablado De Los humillados Te he dicho Las humilladas Me pasa que Yo soy todavía De los de antes Que utilizo el masculino Para referirme A Estoy muy chapado A la antigua Pero ojo Creo que La lengua Todavía Claro No especificaba Pero cuando hablaba De humillados Había humilladas O sea Mujeres La mujer Verdaderamente Ha aparecido poco aquí Porque verdaderamente Aparecía poco Esa es la verdad Solamente en el siglo XII Es cuando empiezan A surgir En estos movimientos Y estos grupos De predicadores Había muchas mujeres Que seguían A estos predicadores Y algunas de ellas También querían predicar Lo cual ya provocaba Unos escaldos terribles Y estos predicadores Atraían Pues a muchas mujeres Que algunas No eran de buena fama Lo que también Traía dificultades Aunque el predicador Fuese ortodoso Pero como Le acompañaban Pues Hay Un personaje Que se llama Roberto de Abrisel Que funda Una comunidad Mixta De hombres Y mujeres Era en vida Estable La abadesa De los religiosos También Era una mujer Por si te sirve De consuelo Yo me consuelo Con eso Y Para ser abadesa Tenía que ser Viuda Porque Se admitían A gente Que no tenía Un compromiso Pero claro No hemos hablado De los casados Perdonad Pero los casados Sería otro capítulo Problemático Por la serie De cuestiones Que habría que tratar Porque lo tuvieron Muy difícil Para ser santos Con su estado De vida Se lo ponían Muy difícil Por las normas Por la mentalidad Tuvo que pasar Mucho tiempo Hasta que Pudo ser Santo Un matrimonio O alguien Que estuvo casado Bueno Está la experiencia De este Roberto de Abrisel Los humillados Están los penitentes Las emparedadas Que estaban En las entradas Eran sobre todo Mujeres Que se encerraban De por vida En habitáculos Muy pequeños Simplemente Con un huequecito Donde la gente Que pasaba Les introducía La comida Y les hacía Los encargos Reza por mi madre Por mi hermano Reza por mí Que estoy hecho Una calamidad O porque se ha ido A Tierra Santa Esto me lo estoy inventando Es decir Hacían peticiones A la emparedada Una que pasó Por esa experiencia Fue Una De la reformadora O una de las fundadoras De una de las ramas De las clarisas Saint-Isabelle De Corvette Francesa Bien Estaban las emparedadas Las penitentes Que en la actual Bélgica Se les llama Beguinas Y Begardos Pero sobre todo Beguinas Aquí entre nosotros Se les llama Mujeres religiosas Porque creo que no tenían Una palabra Para definirlas Eran grupos De mujeres Que llevaban Si no vida Comunitaria Casi comunitaria O comunitaria Totalmente Oración en común Trabajo en común Por ejemplo El monasterio De las clarisas De Zaragoza Que está cerca De la plaza De los sitios El edificio actual No se corresponde Con el originario Porque la independencia Lo destruyeron Pero está en el mismo lugar Desde el principio Ese monasterio Tuvo como origen A una señora Rica Que a un grupo De mujeres Que se llama El documento La Bula Mujeres religiosas Querían ser Seguir la vida De Santa Clara Estas mujeres A lo mejor En Bélgica Las hubiesen llamado Beguinas Pero aquí En los documentos En España Esto es Lo conocemos poco Digo al menos yo Porque No tenemos Suficientes fuentes Para conocer Cómo vivían Estas mujeres Pero generalmente Seguramente Se dedicaban A la oración Vida común Y obras de caridad Espero haber Satisfecho Una parte De tu Pero hay más casos Pero Es difícil Estudiar Porque no hay fuentes Pero la mujer Lo tenían Muy difícil Lo tenían Muy difícil Santa Clara Va a seguir La forma monástica Y la clausura Y todas las formas De vida religiosa Femenina En el siglo XIII Van a ser de clausura Pero no vamos a entrar Ahora porque Es otra historia Otra pregunta Un momento Un momento Que si no nos enteran Detrás Que la reforma Que hizo San Francisco Y Santo Domingo De Guzmán Sobre la iglesia Actual De aquel momento Que era una iglesia Poderosa Y sumamente rica Pues No cabe duda Que se hizo Pues porque Tanto el uno Como el otro Tuvieron un gran amor Radical a Jesús Pero también Al mismo tiempo Fueron fideles O fieles Leales A la iglesia De aquel momento Tanto el uno Como el otro Pero a mí Me llama La curiosidad Como San Francisco No cabe duda Que fue Como se dice Varón católico Y apostólico No fiel a la iglesia Pero también Yo creo que estuvo En algún momento No estaba conforme Por su carisma Y por su espíritu Con aquella estructura Eclesial Demasiado cleriquizada Puesto que él era No fue sacerdote No era clérigo Era un laico Aunque después Fue ordenado Como diácono Por el concilio Por un tratado Del concilio Que hubo Que exigía Para poder predicar Tenía que ser Tenía que ser Ordenado De diácono Porque si no No podía predicar Pero hay una frase De Que era Después Papa Benito XVI Cuando era cardenal O cuando era Un gran teólogo Como conocedor De la eclesiología Que dice El no De Francisco De San Francisco A la iglesia De aquel momento Fue totalmente radical Fue totalmente radical Y se puede tomar Como una manifestación De lo que ahora Llamaríamos Es una protesta Profética Profética Porque realmente Pues Él no cabe duda Que siguió Como su guía Fue el evangelio Vivir el evangelio Y predicarlo Por eso era laico Porque dice que en aquel momento En aquella época Pues Los sacerdotes O sea La palabra de Dios Casi no llegaba A los fieles A los laicos A los senlares Bueno Bueno ya es que Voy a intentar responder En primer lugar Vamos a ver Todos Nos gustaría Encontrar respuesta A las graves O urgentes Preguntas Que están Suscitándose En nuestros días ¿No se habría dado cuenta Que parece como si El concilio No hubiese pasado? No sé por qué Deberíamos caer En cierta angustia A ver Vosotros que tenéis Una determinada edad Deberíais acordaros Más del concilio En primer lugar En segundo lugar Yo Trataría de no hacer Comparaciones Entre el presente Y el pasado Porque Cada momento Tiene su afán Que dice la misma sala de escritura Cada tiempo Es distinto Y es verdad Yo soy todavía De los de la vieja escuela Que la historia es maestra Claro que lo es Pero ojo Pero no para Darnos respuesta De todos los problemas Ni solucionarnos Todas las cuestiones Que tenemos No, no, no Nos puede servir Caso de Francisco ¿Es paradigmático En relación Creyente Iglesia? Sí ¿La situación es igual? No Por muchos casos Que se habla El tediario No sé qué Gracias a Dios No No son Ni por parecido Segundo lugar Que su manera De relacionarse Con la iglesia Nos pueda servir Puede ser No digo que no ¿Qué reacción Tenía Francisco Cuando había Cosas en la iglesia Que no iban con él? Pues como la Virgen María No entendía Lo guardaba en su corazón Y sufriría No lo sé De hecho En sus escritos Sobre eso No encontramos nada Sí que encontramos Palabras muy duras Para con los hermanos Que se vayan fuera De la iglesia Y no sean fieles A la iglesia Eso sí que lo tenía Muy claro Y por otra parte Tenemos que pensar Que Francisco Tiene unos rasgos Que por ejemplo A nosotros Nos cuesta aceptar Como unas penitencias Muy severas Muy extremas Pero que él No las proponía A sus hermanos Es decir Que la Que Nombro esto Porque igual Nos puede dudar A entender Cómo era su relación Con la iglesia Que en algunos momentos De tensión Como por ejemplo La aprobación De la regla Les costase Tuviese Su sufrimiento Sus dolores Pues casi seguro Pero No los llora No se queja Lo cual pues todavía Lo hace más grande Pero ojo Cada persona es Hijo de Dios Y en sí misma Tiene su valor Y es único Entonces pues A veces hay cosas Que no Bueno pues Como son las ocho Si les parece Le damos un aplauso Al ponente Por nuestro agradecimiento Y como ayer Parece que Una cosa que dije Parece que hubo A quien le gustó Pues termino igual Porque me sale del corazón Vayan ustedes con Dios Muy bien Hasta mañana Muchas gracias Por escuchar Que habéis sido muy pacientes De verdad Gracias 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 Gracias